¡Suscríbete al canal! ¡Ale, ale! ¡Ale, que estamos de carrilera! ¡Ale, no te metes! ¡Venís pizzerla! ¡Venís pizzerla! ¡Aquí, fuera también! ¡Eso es! ¡Ejite! ¡No, no! ¡Que te lo dejen por aquí! ¡Aquí, acá! ¡Aquí, acá! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale! ¡Vala, vale, vale! ¡Ahora cerrado! ¡Ya, ya! ¡Ale! ¡Fue laudita! ¡Ale! ¡Fue laudita! ¡Venís! ¡Fue laudita! ¡Fue laudita! ¡Fue laudita! ¡Fue laudita! ¡Fue laudita! ¡Ese es el que! ¡Qué buena Adry! ¡No, también hay un poquito Casares, pero no mucho! ¡Sigue! No mucho más, Cazares, ahí, ahí, muévete, roja. Eso es, chavales.